la camiseta de nuestro querido River Plate en dos oportunidades. Lo tenemos en conexión y es un placer hablar con él, a Cristian Nasuti. Buenas tardes, Cristian, Matías Cabeza te saluda. Hola Matías, buenas tardes, encantado. ¿Qué tal? Un placer estar charlando con vos en este día. Me imagino allí en España te encontramos más o menos a las 6 de la tarde, si no me equivoco, 4 horas más. 5, 5, son 7 y media. 7 y media, 7 y media de la tarde. Bueno, un placer estar hablando con vos. Obviamente, como recién lo hacíamos alusión, Cristian se encuentra viviendo en España, técnico actualmente de Lorca Deportiva Filial. Te quiero consultar, antes de obviamente no vamos a estar hablando de River y lo que respecto a tu paso por la institución de Núñez, ¿cómo es la vida allí en España y cómo te tiene trabajando allí justamente como entrenador? Bueno, una vida, estoy en una ciudad que es muy tranquila, donde se puede vivir con la tranquilidad que decíamos, de que la familia está bien, el tema de que hay seguridad y también estabilidad económica, que eso también te da la posibilidad de proyectar de cara al futuro. Pero bueno, nada, en lo deportivo hace 6 años que me retiré y bueno, empecé capacitándome como entrenador, más allá que había hecho los cursos ahí en Argentina. Acá en España empecé con los cursos de UEFA y bueno, vamos de a poco, ya hace 3 años que estoy dirigiendo el filial y bueno, con resultados muy positivos y bueno, creciendo, capacitándose constantemente, tratando de prepararse para cuando llegue una oportunidad mucho más importante. Y justamente preparándote, como vos decías, la filial para el público y oyente de la red aquí en Argentina vendría a ser la División Reserva. ¿Qué es, Cristian, justamente al trabajar con juveniles, obviamente jugadores que no son de primera, para profesionales, en qué es el trabajo o lo que vos haces hincapié para inculcarles en base, obviamente, a la larga experiencia que vos tuviste? Bueno, obviamente primero el compromiso, el compromiso, la entrega, bueno, saber que tienen que tener metas personales, deseos personales, porque bueno, a veces te encontrás con una cultura un poco diferente, porque muchos chicos en diferentes ciudades toman como el fútbol como un hobby, como un sueño de llegar a primera división, entonces a veces te encontrás con muchos juveniles que por ahí no tienen el hambre de llegar a primera división, entonces bueno, es tratar de ayudarlos a que se convenzan y de que puede ser un camino muy importante en sus vidas y que se lo tomen en serio. Claro, quizás diferente a como lo tomás vos cuando fueron tus inicios aquí en Argentina, en Platense. Exacto, 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 entonces, y muchas veces acá los juveniles se van de la ciudad para ir a estudiar a otros lados, entonces a veces por ahí hasta los mejores de la ciudad no podés contar con ellos, y bueno, es un trabajo muy fino que tenés que hacer, y bueno, en mi caso tuve la suerte de armar dos planteles muy competitivos, de lograr dos ascensos consecutivos, y bueno, este tercer año tratando de pelear lo más arriba posible en una categoría muy superior a lo que nos encontramos cuando iniciamos con este proyecto. Y recién hacíamos, bueno, justamente alusión a la categoría filial, a la reserva, ya me voy metiendo un poco en lo que fue tu paso por River Plate, y que cuando vos llegás justamente al club de Núñez de Platense, te tocó primero jugar en la reserva, eso vos cómo lo tomaste en ese momento siendo tan joven de, por ejemplo, no llegar directamente para jugar en el primer equipo. No, con muchas ganas, muy motivado, me acuerdo, cuando apenas pisé el club, me encontré con un mundo aparte, una ciudad, donde River te daba todo, venía de un club más pequeño, más chico como Platense, donde tenías menos confort, y llegás a un club donde te daban todo, hasta el agua caliente para bañarte, que eso es importantísimo cuando vení de clubes que por ahí en temas inferiores a veces no lo tenías. Y bueno, eso me dio la posibilidad también de valorar dónde estaba y esforzarme mucho más para tratar de quedarme ahí mucho tiempo. Cristian, buenas tardes, Nicolás Zurita te saluda. ¿Qué tal, Nicolás? Todo bien, por suerte, gracias. Siguiendo por esta línea, digo, cómo, bien lo decías, con motivación, a nivel personal, digamos, tomaste esto de llegar a River en reserva, bueno, todas las diferencias que había con lo que contabas de Platense, pero ahora preguntándote ya una vez que estabas en River y que empezaste a competir, quizás a sumar entrenamientos, a sumar prácticas en la reserva, a pelear por un puesto, ¿qué tanto sentís que te costó a nivel personal, quizás, asimilar eso, ese cambio tan rotundo que es dar el salto a River, por más que sea en reserva al principio? En tu caso, después terminaste jugando mucho tiempo en la primera, pero en ese momento, ¿qué tanto crees hoy que te costó asimilarlo, ese salto justamente a River? Sí, al principio fue un cambio brusco, porque venía con una costumbre de juego diferente, lo que te obliga cuando te pones la camiseta de River, y bueno, fue por eso ese proceso de un año y pico, casi dos años que tuve con Vitrol allí, hizo en la reserva, donde me pulió mucho, donde me enseñó muchas cosas, y bueno, y ahí uno también se iba familiarizando con el fútbol de River, y bueno, nada, ahí uno también aportaba algo diferente a lo que estaba acostumbrado el defensor de River, ¿no? El ser aguerrido, el dar otra cosa, que bueno, y acoplarse un poco también a los compañeros que tenía, que eran también un lujo que me di como en la reserva, chicos como Macherano, Maxi López, bueno, muchos chicos que después hicieron mucha carrera en el fútbol internacional. Y ya que lo mencionaste, aprovecho para preguntarte, desde tu experiencia, ¿qué tiene que tener un central de River? Aparte de lo que tiene que tener un central de por sí, ¿qué es lo que tiene que tener para jugar en River? Primero, personalidad, ¿no? Obviamente, carácter, ser tiempista, bueno, un montón de características, tiene que ser un defensor muy completo, rápido, porque tiene que defender con mucho espacio a la espalda, tiene que tener esa audacia de defender líneas adelantadas, donde corres muchos riesgos a veces, y bueno, la inteligencia después, como te decía, de manejar los tiempos, sabiendo de que llevas un escudo pesado, no una camiseta pesada. Cristian, ¿cómo te va? Agustín Pérez te saluda. ¿Qué tal, Agustín? Un gusto. Cristian, yo te quiero llevar, sacándote un poco de lo que es el tema jugador, como persona, el mundo River, cuando estuviste en el club, ¿cómo lo podés describir hoy, que es el Día Internacional del Hincha de River? ¿Qué características le pones? El club River, es difícil, es una pregunta difícil, ¿no? Para describir, a ver, es un, yo creo que es un mundo aparte ahí adentro, ¿no? Entras, caminas por el estadio, es una ciudad donde vivís todo, tenés todo ahí adentro, donde el hincha de River lo vive de una forma muy pasional, es el más grande, ¿no? Como bien dice la frase, y es difícil de describir. El hincha de River, en sí, te lo puedo describir, un hincha fiel, un hincha apasionado, que vivió todas, y sabe de, y exige, ¿no? Disfrutar ese, ese buen fútbol. A ver, no sé si va por ahí la respuesta, o Sí, perfecto. Bueno, yo creo que el, el hincha de River aprendió, también, se fortaleció mucho más con, con el, con los golpes, ¿no? Con esto de, de haber descendido, de volver, es, hoy ves un estadio de 85.000 personas, un poco más, siempre lleno, entonces, es una locura, lo que está haciendo el hincha de River, es una locura lo que está haciendo, y, y la verdad que, que bueno, desde afuera, ¿no? Desde otro país se ve, que, que se fue afianzando, todo, todo ese fanatismo, del, de cada fin de semana, eh, la gente, bueno, en España, le llama la atención, ¿no? De que, siempre el monumental esté lleno, que el hincha, eh, disfrute de cada fin de semana, se ve un equipo diferente al resto, eh, serio, con una imagen, que, bueno, que ya se transmite desde adentro, desde el cuerpo técnico, hacia, hacia afuera, y bueno, es una imagen que, que da gusto ver, da gusto ver como, porque bueno, hoy, hoy se ve otro River de, de cuando yo estaba, también, ¿no? Cristian, te voy a hacer otra consulta, acá, nos comenta, en la transmisión, Sebastián García Rago, nos pregunta, ¿cómo fue jugar con Ortega? Bueno, primeros saludos a Seba, a ver, con Ortega, y era disfrutar, era disfrutar, porque me tocó, en el regreso de Ariel, de Europa, y, y era, disfrutarlo, día a día, eh, un tipo, súper sencillo, como persona, como persona, persona, que no, no, no parecía que era, un jugador tan famoso, era un chico más, eh, y, y como jugador, la verdad, excelente, todo como todos, lo conocen, un jugador de que, que ya con una avanzada edad, hacía la diferencia, y creo que el título del 2008, fue uno de los grandes responsables, ¿no? Yo te quiero preguntar, Cristian, y volviendo a, haciéndote un foco, en relación a, ahora, a tu trabajo actual, como entrenador, eh, obviamente, a lo largo de tu carrera, tuviste demasiados técnicos, trayectoria en Europa, en México, eh, Ecuador, Colombia, pero, quizá ahí tenés que destacar, algo que pudiste incorporar, de algunos de los entrenadores que tuviste, obviamente, en River, pienso rápidamente, eh, en Daniel, en Manuel, en, en Leo Estrada, bueno, en el Cholos, y alguno de ellos, pudiste incorporar cosas, que, que quizás implementes un poco, ahora, actualmente, en tu vida. A ver, el fútbol, se va siempre, ¿no? Constantemente actualizando, eh, y se van aprendiendo cosas nuevas, pero yo creo que, lo que más rescato, de cada entrenador que tuve, es el manejo de grupo, el manejo de llevar adelante, un plantel de 25 cabezas diferentes, que piensan de forma diferente, y que, y que reciben el mensaje de forma diferente, entonces, yo creo que ahí está la clave, eh, después, bueno, podés jugar con un sistema 4-3-3, 4-4-2, que eso después ya te lo da, el mismísimo plantel, con su característica de jugador que tengas, pero, yo creo que la cabeza, la cabeza del jugador, si vos le, lo convencés, y le hace llegar el mensaje, de forma clara, donde el chico, se convenza automáticamente, para después desarrollarlo dentro del campo, eh, yo creo que ahí está la clave, y el efecto del entrenador, y tuve entrenadores, como bien nombraste, de muchos temperamentos, de personalidad, que te convencían, con simples palabras, y, y creo que de eso, rescato mucho, eh, de, de, de toda la experiencia que tuve, ¿no? como jugador. Cristian, te llevo, a, eh, quizás algo más general, digamos, de tu paso por River, ¿cuál fue para vos, eh, el momento más importante que viviste, como jugador de River, en los dos ciclos que estuviste? Yo creo que ese comienzo, ese comienzo cuando empiezo a jugar con, con el primer equipo, ahí que el Leo Estrada, me da la posibilidad, la confianza, fue, creo que, el momento más lindo que me pasó en mi carrera, porque, bueno, de estar hacía, dos años atrás, en un club como Platense, que estábamos en el Nacional B, que nos cobrábamos, que la pasábamos muy, muy, muy mal, yo de enterarme que, que iba a ser padre, eh, y, y veía que, el fútbol por ahí se me podía terminar, porque, bueno, no, 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 no veía una salida, muy clara por ahí, y, me sale la propuesta de River, y, y después, en poco tiempo, empiezo a jugar el primer equipo, y se me cambia mi vida, y un partido, creo que fue el que me cambió mi carrera, que fue un partido de verano, eh, con Boca, en Mar del Plata, que ganamos, uno a cero con un gol del Rolfi, y fuimos muchos chicos del, de la reserva a jugar ese partido, y, y fue ese partido que, bueno, me dieron hasta de figura, y fue como que me consolidó dentro del plantel, por mi actuación, y creo que ese fue el momento, más lindo, clave, que, te da satisfacción, de que por ahí, estabas cambiando, el rumbo de tu carrera, entonces, yo creo que, hoy, el momento que más recuerdo. Ese súper clásico, muchachos, se van a acordar, que era con River, con un equipo, como Cristian decía, de suplentes, contra los titulares de Boca, una similitud con lo que fue, el fin de semana pasado, bueno, dale, a uno. Cristian, yo te quería consultar, ganaste dos títulos en River, ¿qué fue para vos? ¿Qué significa, ser campeón con el millonario? Que por ahí es difícil de describir, ¿no? Con palabras, pero, son sueños cumplidos, ¿no? Donde, obviamente que cada título, es especial, porque atrás lleva un, un esfuerzo, un trabajo, toda una temporada hecha, y, pero, salir campeón con River, es como que sí, la puta, ¿no? Hace años atrás, venía a estos jugadores, en la tele, y, y veía el estadio, por la tele, y hoy estoy adentro del estadio, soy el campeón, la verdad que, es increíble, es increíble, y más con la camiseta de River. ¿Te gustaría, trabajar en el club? Sí, obvio, obvio, me encantaría, volver a algún momento, por lo menos a cooperar, en ayudar en lo que sea, en River, la verdad, sería un lujo, para mi carrera, como entrenador, uno siempre se ilusiona, en todos los clubes, donde estuvo, de poder volver, como entrenador, y, pero por eso te decía al principio, me estoy capacitando, preparando, para cuando llegue, algún tipo de oportunidad, de ese tipo, ¿no? Bien, y Cristian, ahí obviamente Agustín, te consultaba dos buenas, de lo que era, qué significaba salir campeón, con River, yendo a una mala, que obviamente, no caímos, en la lógica, de que me imagino, todas las notas, que te deben hacer, en referencia, al gol de la Libertadores, para vos, sacando obviamente, ese momento, ¿qué es lo que crees, que le faltó, al equipo, para haber avanzado, lo que es a la definición, de la Libertadores 2004? ¿Cómo lo veas al grupo, en ese momento? Yo creo que llegamos, con lo justo, porque tuvimos, varias bajas, lesiones, de jugadores importantes, y llegamos, bueno, a ese partido, también hasta con suspensiones, de expulsión, del partido anterior, y creo que nos faltó, un poco, esa cuota de suerte, que siempre la necesitás, porque, habíamos hecho, un gran esfuerzo, un gran partido, eh, donde creo, que fue una, fue esos seis meses, donde, el equipo, cambió un poco, lo que era la dinámica, con los partidos con Boca, de esos, ese semestre, creo que fue uno de los ideales, porque se ganaron, casi todos los superclásicos, menos el partido de ida, en Boca, eh, pero el equipo ya, había cambiado, en ese aspecto, y, creo que ese partido, puntual, nos faltó una cuota de suerte, es decir, bueno, te llegan una vez, que la tiré en afuera, y la justo la metieron, y nos fuimos a penales, y que, bueno, después de ese tema, de cuestión de penales, son, son momentos, ¿no? Son rachas, y, y creo que, ahí nos faltó también, un poco, de, de tener, mayor acierto, pero, la verdad que, son esos partidos, que por ahí, te quedás con la conciencia, tranquila, que dejaste todo, y creo que el equipo, se fue mal, se fue mal, obviamente, anímicamente, por, por haber quedado eliminado, pero, con la tranquilidad que, se había transpirado la camiseta, como el hincha, te lo, te lo exigen. Y, Cristian, en ese momento, y hoy, incluso, viéndolo, en retrospectiva, se hablaba de que ese River, estaba para, para salir campeón de esa Libertadores, era un candidato serio, ¿ustedes lo tomaban así también, lo, lo palpaban así, dentro del plantel? Sí, 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 sabíamos, éramos conscientes de que sí, porque encima, creo que nos daba el tiempo, necesario, para recuperar a muchos soldados, que teníamos caído, y, y íbamos a llegar, con lo mejor, con lo mejor, a esa final, con, con once caldas, que era, eh, pero bueno, lamentablemente, no se pudo dar, y, pero sí pudimos lograr lo que era, el título, creo que el número 32, que, que lo pudimos lograr, a las pocas semanas. Le recordamos a la gente, estamos hablando con, Cristian Nasuti, defensor, campeón con River, en dos oportunidades, y ahora siendo técnico, en España, Cristian, hablamos, en un momento de la nota, eh, vos, te referiste, e hiciste alusión, a qué es lo que tiene que tener, un defensor, para jugar en River, e hiciste un poco de énfasis, en el tema de, eh, del sacrificio, de la jerarquía, eh, y demás, entre todos esos ítems, y obviamente como conesor del puesto, ¿cómo lo ves, eh, a Germán Pesela, en esta vuelta a River? Y yo creo que Germán volvió, un momento justo, ¿no? Con la experiencia de acá de Europa, con esa madurez, eh, con, bueno, nada, que te podemos, podemos agregar, de Germán, siendo campeón del mundo, eh, conociendo además, el pasillo de River, conociéndose a camiseta, bueno, la verdad que, creo que Germán, grandioso, fue grandioso que haya vuelto ahora, ¿no? Eh, y creo que, hoy se ve una defensa, más respetable, y un equipo más sólido, defensivamente, y se lo está, y lo está mostrando, en estos partidos clave, ¿no? Y la otra, eh, ya te hago las dos últimas, obviamente, pedirte una línea, una reflexión, de, de este segundo regreso, eh, de Marcelo, sacando que obviamente, lo, lo tuviste como compañero, como jugador, eh, bueno, como, como lo ves al muñeco, en este regreso, que obviamente, supó ser compañero tuyo también. Bueno, la verdad que, sorprendente que haya regresado, a mí me, sinceramente me, me dio la sorpresa, porque, a veces es difícil, ¿no? Los segundos ciclos, y creo que Marcelo, Está el dicho, de la segunda vuelta, a veces no son tan buenos. Por eso, viste, Inmuno, por ahí, veía que, iba a quedar para más adelante, el regreso, pero bueno, se dio todo, eh, se dio todo para que regrese, ahora, y creo que, bueno, gracias a Dios, los resultados, compañía, eh, no falta agregar, que, lo que significa Marcelo, ¿no? Para, para lo que es el hincha, y, y, y para lo que es para un plantel, tenerlo enfrente, lo que transmite, la seguridad, y, y lo que ya ganó, que obviamente, es un respaldo extra, eh, así que, que nada, buenísimo que haya regresado, y ojalá que pueda terminar todo, de buena forma, estamos, como se dice, en buen camino, y, y bueno, falta este, este tramo final, que bueno, son partidos, eh, muy difíciles, muy complicados, ¿no? Como, cuando enfrentás a estos equipos brasileños, que vienen con otro tipo de presupuesto, eh, en el plantel, y, y nada, y ver si, si, si en el torneo local, también puede, acercarse cada vez más, ¿no? a los primeros puestos, que ahí Vélez, también está bastante fuerte. Tal cual, y te hago la última, y ya agradeciéndote, agradeciéndote por tu tiempo, eh, obviamente en el chat, muchos, eh, saludando y agradeciendo por tus palabras, y como decíamos al principio, en este día del hincha de River, un poco ya lo dijiste, más o menos aquí en la nota, pero, que puedas capaz reiterar, qué significó, eh, en tu carrera, o incluso, quizás en tu familia, o si no me equivoco, dentro de los seis hijos que tenés, hay más de uno que es hincha de River, entonces, ahí capaz que nos puedo dejar una, una frase de, qué significa River en tu familia, o para vos. No, a ver, mi familia es tan obligosa, eh, hincha de River, está, está, muy bien Cristian. Así que los seis, así que acá hay seis hinchas de River, más, bueno, mi esposa que también ya era hincha de River, eh, ya somos ocho, que, que bueno, alentamos cada fin de semana, cada partido, y estamos haciendo un sacrificio tremendo, porque ese, con esa diferencia horaria, ver los partidos a las dos de la mañana, es complicado, pero bueno, tenemos mis hijos más grandes, que hacen ese sacrificio también, de quedarse hasta tarde, y ver, y sufrir con el equipo, y la verdad que bueno, nada, eh, orgulloso, orgulloso del hincha de River, como te decía, hace por lo menos un año que no puedo ir para Argentina, y cuando fui, bueno, años anteriores, fui, fui a varios partidos, y la verdad que ver toda esa gente afuera, acompañando, alentando, ver el estadio lleno, como te decía, eso es, de orgullo, de orgullo, ser hincha de River, y nada, y la verdad que, y la verdad que, ojalá, ojalá que tengan una gran alegría, o tengamos, mejor dicho, una gran alegría, al final de toda esta historia, que, que bueno, falta poco, falta poco para, para poder lograrlo. Excelente, bueno, Cristian, te agradecemos enormemente, por, por tus palabras, por, por esta nota, aquí con el equipo de River Play Digital, en Radio Buenos Aires, te deseamos, bueno, lo mejor, obviamente, allí en España, si te toca regresar a la Argentina, obviamente, estaremos atentos a tu paso, y que te deseamos un muy buen fin de semana. Y feliz día. Y feliz día. Feliz día. Bueno, gracias igualmente, gracias por, por el llamado, por tenerme en cuenta, por la invitación, y, y nada, un saludo para todos, y que disfruten, este hermoso día, y,